Y otro año más queremos celebrar el Día Mundial del Teatro que se celebra y conmemora desde 1962 el 27 de marzo por la comunidad teatral internacional porque ese día comenzaba la temporada en un legendario teatro parisino de nombre especialmente simbólico, el Teatro de las Naciones y por todo el mundo ese día se ha fijado como un día especial donde se realizan eventos teatrales alrededor del mundo para conmemorar esta ocasión. Uno de los más importantes es la circulación del mensaje internacional del Día Mundial del Teatro a través del cual una figura de talla mundial comparte sus reflexiones sobre la actualidad, sobre el tema del teatro y la cultura en el momento actual y este año será Helen Mirren la gran protagonista. En Cartagena esta conmemoración la iniciamos en 2010 con las actividades organizadas con la Escuela Municipal de Teatro y a partir de 2016 la recién creada Plataforma de Artes Escénicas de Cartagena se unió a esta celebración con la elaboración de una programación conjunta ambiciosa que integraba a otras disciplinas de las artes escénicas. El programa de esta edición será debido a la pandemia no presencial como bien ha dicho David, pero retransmitido por Telecartagena y por el canal de YouTube del Ayuntamiento. Este programa gira en torno a la figura de nuestro actor universal Isidoro Maíquez coincidiendo con el cierre del año del bicentenario de su muerte. Un año que se ha visto interrumpido pero que ha contado con numerosas actividades como por ejemplo la exposición que en estos momentos tenemos en el Palacio Consistorial sobre su genio y figura. Felicitar a todo el sector de la Plataforma de Artes Escénicas, a todo el mundo del teatro, felicitarles por esta conmemoración del Día Mundial del Teatro y sobre todo también quiero agradecer la gran labor que desempeñan nuestros técnicos de la Concejalía de Cultura en todo ese diseño de la programación siempre atenta a las sensibilidades y a las demandas del sector y de la sociedad en definitiva. Cuando hace muchísimos años yo era un niño y me acercaba por la Plaza de San Francisco y veía los homenajes que hacían Jaime Cros, Juan José Muñoz o Pepe Carrasco y iban los pobres con una corona a homenajear al actor Isidoro Maíquez. Y algunas personas entendían que aquel señor que estaba allí era un torero, era un cantador, era un bailador. Hoy día, 20 años o 30 años después, que de repente hayamos sido capaces, cuando hace 20 años la Escuela Municipal de Teatro arrancó esas actividades del Día Mundial del Teatro, hayamos sido capaces de aglutinar a todo el sector, me parece que es un paso adelante y dice mucho de esta ciudad y del nuevo rumbo que está tomando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!